Tú serás lo que tanto buscaba, yo creía que no existía Y tú, yo te voy a amar al final Te voy a querer hasta la existencia Y te voy a olvidar, tú, yo te voy a olvidar Te juro que te voy a amar a los verdes Y eso es, Obvia, 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 Yo te daré Indias para ser un lugar Te voy a amar Te voy a querer Para decirte Te voy a querer Tú sabes que te vas a firmar Tú sabes que te voy a amar Te voy a querer No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.